Recibir dinero de la ISAPRE, eso es lo que podría sucederle si es uno de los afiliados que ha generado excesos, motos que surgen de la sobre cotización superior al 7% legal imponible, y que en algunos casos incluso se han ido acumulando antes de prescribir. Y la ISAPRE es al cabo de un año de que no se cobraban esos dineros, lo registraba como ingresos, y de alguna manera desaparecía para que un posible usuario preguntara si tenía estas platas acumuladas. Lo que hizo la superintendencia fue decir, ¿sabe qué? Aquí no puede usted registrarlo como ingreso a cabo de un año, sino que hay que respetar las reglas de la prescripción general, y por lo tanto de aquí hacia atrás, a 5 años, todo eso lo vamos a reconocer en este proceso. En total este año se devolverán 44.476.942.000 pesos, de esos cerca de 27.000 millones se generaron en 2014, y el resto, unos 17.000 millones, corresponden a documentos caducados que los usuarios, incluso por desinformación, no retiraron. Y ese es un tema que a mi juicio está generando, ya, por este tipo de conducta, ya, una reacción muy fuerte en el país y también en el mundo político, que incluso puede significar un costo muy grande para estas instituciones, al punto que pueden poner en peligro su existencia en el corto, mediano o largo plazo. Dentro de las ISAPRES que más excesos deberán pagar por montos acumulados, están Ban Médica, con más de 11.000 millones de pesos, Colmena, con alrededor de 10.900 millones, y Más Vida, con un poco más de 7.000 millones. Los fondos caducan a las 5 años, pero no me cabe duda que aunque estén caducados, igual la ISAPRES, si tienen el registro, si mantienen el registro con el nombre de quien pertenece, también van a ser devueltos. Las aseguradoras tienen la obligación de informar a los usuarios si tienen excesos, ya sea a través de sus páginas web o en las sucursales. Estos dineros, que ya están siendo devueltos, podrán también ser depositados el 1 de julio, automáticamente a su cuenta corriente, RUD o Vista, si registra estos datos en su ISAPRES antes del 30 de junio. Paula Mancilla, CNN Chile.